Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque ahora cualquiera puede alucinar con el nivel de detalle de esta reproducción a escala del Ferrari 499p y bueno, una representación fidedigna del coche que ganó la versión anterior de las 24 horas de Le Mans, la versión Centenario 1023 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de 50 años alejada de la 24 horas de la legendaria competencia, la 24 horas de Le Mans, la marca Ferrari decidió volver el año anterior y su participación no pudo ser mejor porque salzó con el triunfo y bueno, los pilotos italianos Alessandro Pierguidi y Antonio Giovinazzi así como el británico James Calado, fueron los encargados de pilotar el coche 499p, un vehículo sofisticado que está dotado de los últimos avances técnicos de esta empresa automotriz italiana y bueno, este no es el tipo de coche que normalmente está disponible para los clientes aunque se presenta una oportunidad única para aquellos que puedan tenerlo en sus domicilios y bueno, el Ferrari 499p del que se habla aquí en esta misma nota noticiosa posee ruedas, carrocerías, puertas, incluso un motor, pero no se puede conducir porque se trata de un vehículo a escala 1.8 producido por la exclusiva marca de réplicas y miniatura de coches de lujo Amalgani bueno, al igual que otros vehículos ganadores de Le Mans de la colección de este reconocido fabricante este cabalino rampante es una pieza escandalosamente tallada y bueno, no solamente existe una sección interior al que se pueda acceder abriendo las puertas, sino que el habitáculo está completamente detallado con los tubos de ventilación y las etiquetas en la caja de los botones y bueno quizá la cubierta del profulsor revela un coche preciso del tren motriz de combustión interna del vehículo real que posee la unidad de control de la marca Vosch montada sobre el eje posterior y bueno, está por encima y más allá de cualquier expectativa razonable para un modelo a escala y bueno, este nivel de detalle proviene de un duro trabajo ensamblado a mano por un equipo de artesanos que usa miles de piezas fundidas, fotograbados y componentes metálicos mecanizados por CNC y bueno para la realización de este proyecto la marca Amalgani, la exclusiva marca Amalgani utilizó diseños CAD originales basados en escaneos de un modelo 491P aparte código de pintura genuinos y especificaciones materiales proporcionados por la mismísima marca Ferrari todo ello con el propósito de lograr la máxima precisión y parece que lo han logrado y bueno este trabajo conlleva un precio bastante grande o sea, bastante alto este modelo en escala 1.8 es una versión limitada que solo tendrá 499 ejemplares y cada uno posee una tarifa de 18.250 euros algo así como 16 millones de pesos chilenos y bueno, aquella persona interesada debe saber que los pedidos anticipados ya se encuentran abiertos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao